Cuando amanece y anunciase Lucrecia o Ignacio No, ellos viven Te traigo una muy mala noticia El hijo que estabas esperando Se murió, Mariana Acaban de operarte porque tu hijo se murió No ¡No! No, por favor, no puede ser cierto eso, por favor Mi hijo no está muerto ¡No está muerto! ¡No! Mientes Mientes porque mi hijo no puede estar muerto No puede estar muerto Pues no está Siento decirte que tu segundo hijo también está muerto Y no sabes el gusto que me da que lo hayas perdido ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Por qué me dices eso? ¿Quieres que te mienta? ¿Que finja dolor por lo que te está pasando? Pues fíjate que no No lo siento Al contrario Me alegro y me alegro mucho Solo estás recibiendo tu castigo Un castigo Muy bien merecido, Mariana ¡Dios mío! Deja de implorarle a Dios En esta ocasión no te va a escuchar ¿Y sabes por qué? Porque ese hijo que esperabas Fue concebido en pecado Lo concebiste Con un hombre casado Y por eso Por eso se te murió, Mariana Tú sabías Tú sabías que yo estaba embarazada Y que esperaba un hijo de Ignacio Por supuesto que lo sabía Ya lo ves Yo no tuve que hacer nada Tú solita Obtuviste tu castigo por meterte con un hombre casado ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No! Ya deja de llorar por ese maldito escrita que nunca nació Y mejor reflexiona en lo sucedido ¿Tienes de nuevo meterte con mi marido y hacernos daño? Volverás a pagar Te juro que volverás a pagar, Mariana ¿Qué pasó? Acabamos de enterarnos El pueblo se ha despertado con la noticia Por desgracia es cierto Ignacio, Lucrecia y la señorita Mariana Tuvieron un grave accidente No, no, no puede ser ¡No puede ser! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Están muy graves Muy graves Dios mío Parece que la mala suerte se ha desatado Desde Castillo, Montenegro Regresó el pueblo al mal andasol ¿Qué ves, hermanito? Dime, dime qué ves Veo Veo una pesada sombra de muerte ¿De muerte? Sí Desdichadamente Una vida se ha extinguido No, no, pues yo ni te entiendo Una mariposita Ya no pudo nacer ¿Quién? ¿Quién, manito? ¿Quién? ¿Quién se quedó con sus brazos vacíos? ¿Quién, manito? ¿Quién? Cabalmente Mariana queda una vez más Con el deseo de estrechar A un hijo en su pecho ¿Entonces te vas? Sí, Itzel Mi misión ya terminó en este lugar Yo no quiero que te vayas ¿Por qué no te quedas con nosotros? ¿Conmigo? No, no Perdóname, pero no puedo Debo seguir mi camino Además Yadira está aquí Y tenerla cerca Me sería muy doloroso Yo puedo correrla Yo puedo hacer que se vaya ¿Es lo que quieres? ¿Es lo que quieres? No, no, no Por supuesto que no Yadira siempre quiso regresar con los suyos No sería justo negarla ¿Y Yadira sabe que te vas? Sí Sí, sí Ya lo sabe ¿Y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo Yadira Al saber que te vas? Sé que no debería hablar contigo de esto Pero no tengo a quien más acudir Yo estoy a tu lado Para hacer tu consuelo y tu apoyo ¿Puedes decirme lo que te pasa? Camilo Camilo me dijo que se va Que deja la aldea Y eso te duele, ¿verdad? Sí Me duele mucho Ahora sé que ya no volverá a haber nada entre nosotros Debo ser fuerte Hacer un esfuerzo para olvidarlo Marcia ¿No esperaba verte aquí? Todas las noches hago guardia en el hospital Por si algo se ofrece Acabo de dar los santos solos a un paciente Que pobrecito está muy delicado ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Ignacio y Lucrecia tuvieron un accidente Y están muy graves Dios mío, ¿pero qué pasó? No lo sé bien Mariana iba con ellos y Y perdió al hijo que estaba esperando Lo perdió Entonces tú lo sabías Es increíble que siendo sacerdote Hayas sido tan hipócrita ¿A poco eras tapadera de Mariana y de mi marido? No tienes ninguna razón Para hablarme No cabe duda Que eres igual El peor Que el padre Pedro Chachi Hubo un accidente terrible Ignacio Ignacio, Mariana y Lucrecia Están muy graves en Costa Esmeralda No, no, no puede ser La señora Marcia se fue para allá Con la señorita Isabel y mamá Lupe Por eso nos trajimos al niño Cosita Miguelina sube a dejarlo al cuarto de Marcia Y luego bajas Para que rezemos juntos ¿Usted va a rezar con nosotros? Claro que sí Baja mi rosario, Miguelina Está en mi cuarto Si supieras Si pudieras saber que fui yo Quien mandó a Kumache Para que descompusiera los frenos Pero mi intención Era terminar con Mariana Nunca, nunca Hacerte daño a ti No sé Si sobrevivirás o no Pero si mueres Mariana lo va a pagar Con la última gota de sangre Que le quede Eso te lo juro Ignacio Te lo juro Signos vitales Siguen estables Pero esta pobre mujer Puede quedar como vegetal Muerta en vida No No estoy muerta en vida Estoy viva Oigo todo lo que pasa a mi alrededor Pero no puedo moverme No puedo moverme ni hablar Pero me doy cuenta de todo Ayúdenme Por favor Ayúdenme Gracias Gracias por quedarte aquí conmigo Juan Pablo Recé mucho por ti Pidiéndole a nuestro señor Que te dé la paz y resignación Que necesitas Jamás podré olvidar el dolor De haber perdido a mi hijo Jamás Pero como tú dices Aceptaré la voluntad de Dios ¿Sabes cómo siguen Ignacio y Lucrecia? Parece que Lucrecia Puede quedar en estado vegetal Ignacio 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 está en coma Oye, dime ¿Has tenido antojos? Ya ves que dicen Que a las mujeres embarazadas Les dan ganas de comer de todo Ciertas cosas y así No, eh Yo no A mí me hubiera gustado tanto Tener un hijo de Camilo Habré sido tan feliz Si ese deseo se me hubiera concedido Qué barbaridad ¿Y cómo sucedió ese accidente? No lo sabemos Lo único cierto es que Mariana Ignacio y Lucrecia Iban juntos en ese coche Me voy inmediatamente a Costa Esmeralda No se preocupe Yo invito Gracias ¿Y no va a pasar primero a ver a Chachi? Digo Pues su esposa No, Chachi y yo ya no estamos casados Nuestro matrimonio se anuló ¿De verdad? No lo sabía A lo mejor ese golpe es el que tiene tan cambiada a Chachi ¿Cambiada? Sí Si la viera usted no la reconocería Parece otra Ignacio, Mariana y Lucrecia tuvieron un accidente automovilístico Sí, jefe En el pueblo no se habla de otra cosa ¿Y no saben si están graves? Pues parece que sí Los tres están internados en el hospital de Costa Esmeralda Definitivamente, Iván La suerte está de tu lado Sí Nada me daría más gusto que los tres murieran Sería una manera de recuperar todo lo que me corresponde Legalmente Yo sería el único Lugo Navarro vivo Y todo lo que ellos heredaron Pasaría a mis manos ¿Por qué Mariano no habrá venido a verme? ¿Acaso Ignacio lo habrá impedido? ¿La habrá convencido de nuevo de su amor? No, no No voy a atormentar ahora con eso Lo que tengo que hacer es salir de aquí cuanto antes Con Atilio en la cárcel podré seguir disponiendo de toda la fortuna Montenegro Seré yo quien siga tomando las decisiones Mantendré cerca Comache mientras me sirva Y en el momento que me estorbe También lo quitaré de mi camino Ignacio Mi amor Estás reaccionando Aquí estoy contigo ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? No Mi amor No Dime, dime Bueno Mariana Mariana ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? Ay 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 Dios Dios Ayúdame Señor Ayúdame Señor Por favor Espíritu Dios mío Marcia Dios te perdone Así soy yo Me dijo que no le importaba Enfrentar lo que fuera Con tal de evitar mi boda Pues se va a enfrentar a la muerte Ay Dios Marcia Marcia Montenegro Trató de asesinar A mi hijo soy No sabía que ya habías regresado ¿Cómo te fue en la selva? Después platicamos de lo mío Ahora respóndeme ¿Qué ibas a hacer cuando entré? Está reaccionando Voy por el doctor Ignacio, mi amor ¿Cómo te sientes? Marcia Aquí estoy contigo ¿Dónde estoy? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No lo recuerdas? Vagamente No Así que ya reaccionaste Mariana Sí Mariana Ya te sentirás satisfecho Por lo que hiciste No te entiendo ¿Qué hice? ¡Mataste a nuestro hijo! ¡Asesino! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¿Qué te pasa? ¿Qué pretendes? ¡Orale! Así que eres un hombre inválido No eres más que un parzante mentiroso Denle su merecido Que cabe con este maldito hipócrita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Valido! Me voy a apagar Jújame las cosas Mi hijo Todos mis anhelos Mis ilusiones están de nuevo destrozadas No es justo Ya no soy el director de la cárcel Pero sigo controlándola ¿Qué te hiciste una guerra al meterte conmigo? Atilio, no te canses en amenazarme Jamás me podrás hacer nada Acostúmbrate Esta es la vida que te espera aquí La golpiza que recibiste Solo el inicio de lo que te espera ¿De qué se trata? Por favor, dímelo Mariana, estuve hablando con el médico que te atendió Y me dijo algo que debes saber Ay, ya, hable ya, por el amor de Dios El doctor me dijo Me dijo que no podrás tener más hijos Que jamás volverás a ser madre Perdóname, mamá Perdóname Yo soy el culpable Que te encuentres así Te condené a la oscuridad y al silencio para siempre No No lo digas eso, hijo No lo digas Tú no eres el culpable Tú no eres el culpable de nada De nada Atilio que Mariana esperaba A nuestro hijo, mamá Yo soy el culpable de su muerte Yo lo patito a mí No Mariana esperaba un hijo Un hijo tuyo Y lo perdió Ay, Dios mío Ten compasión de ella Ten compasión de Mariana y de Ignacio Te lo suplico Cuidado, mi amor Quiero decirte que no solo mataste a mi hijo Sino que también me quitaste la posibilidad de ser madre No voy a poder tener un hijo jamás Yo nunca quise hacerte daño No tiene caso que no lamentes Espero que estés satisfecho Y te deseo que seas muy feliz con tu hijo Aprovecha esta oportunidad y disfruta que tú sí puedes ser padre Disfrútala mucho Señorita Mariana Señorita Mariana, qué bueno que me encuentro No quiero hablar contigo Tú y Atilio me ocultaron que mi hijo está muerto No me toques Perdón El patrón ya le explicó que los motivos que tuvo para callar No lo juzgue tan duro Y menos ahora que la necesita tanto ¿A qué te refieres? Lo fui a ver a la cárcel Y lo encontré todo golpeado ¿Qué? Lo golpearon entre varios pesos ¿Y cómo no se puede defender por estar en esa silla de ruedas? ¡Se aprovechan de él! ¡Pero cómo es posible! Él me pidió que no le dijera nada para no preocuparla Hola ¿Cómo has estado? Ay, muy bien, gracias Camilo, necesito que hablemos Este, los dejo solos Voy a la iglesia, con permiso Propio ¿Y de qué quieres que hablemos? Vengo a pedirte una oportunidad Para demostrarte que he cambiado Cualquiera puede decírtelo Mira, Camilo Desde que nos separamos soy otra Entonces vas a hacer lo que te pido Todo depende de cuánto estamos hablando De mucho dinero Mucho más Del que te puedas imaginar Entonces Cuente conmigo Yo gustoso Me voy a encargar de que a Tilio Montenegro Lleva una vida de perros aquí en la cárcel Mariana ¿Qué haces aquí? Comache me contó lo que te habían hecho Lo que te había pasado Le dije a Comache que no te dijera nada Por favor, no quiero que te preocupes por mí A pesar del dolor Y la decepción que me causaste Puedo dejarte tu suerte Te agradezco tu interés Pero no tiene caso que intentes hacer algo por mí Estoy resignado a pasar el resto de mi vida en esta celda Vete, Mariana Vete, no quiero que me veas así Vete, por favor No puedo No puedo abandonarte Con todo mi corazón, señor Te ruego Ten piedad De mí Perdóname Por lo que estoy haciendo Padre nuestro que estás en el cielo ¿Qué pasa? ¿Por qué Marcia no viene a atender al niño? ¿Por qué lloras, mi amor? Te he dicho que no llores Que no me gusta que llores, maldito escuincle ¿Por qué le hablas así? Si ella siempre ha sido muy dulce con él Yo cállate Me tienes harta con sus derritos, maldito escuincle ¡No, no lo hagas! ¡Cállate! Te odio No No, no, Marcia ¡Que te calles! No trates así al niño No, no lo hagas ¡Cállate! ¡No, no lo hagas! ¡Cállate! 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 Gracias.